Música 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 ¿Qué pedo? Ya sabemos quién eres Ya sabemos dónde vives Ya sabemos a qué te dedicas Ya sabemos que tienes la habilidad de multiplicarte Música ¡Claro que no! Disculpame, pero también una vez conozco de ese principio que teníamos un momento o algo así Sabemos que tienes hipervelocidad ¡Claro que no! No tienes prueba, no tienes nada que lo compruebe ¿Eso crees tú? Tenemos un video ¿Video? ¿Qué es un video? Tenemos todo comprobado ¿Fue comprobado? O sea, me has estado levantando falsos los últimos pinches media hora, cabrón Lo único que hago es darle lecciones a todo pinche planeta entero Para que no me salgas con las pinches chingaderas del salvo y delicioso No, que tú, que yo, que la chiquita ¡Nada de eso es pinche pinche verdad, bro! Todo es falso, bro ¡En tu vida vas a ver al escorpión dorado pisar la pinche casa! ¡No me pueden alestar por esto, chingada madre! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo Si nosotros no te queremos alestar ¿Qué? Te queremos contratar ¿De qué se trata? ¿Cómo? Necesitamos que seas parte de The Voice Esto ¿Qué es esto o qué? The greatest superhero team the world's ever seen The Seven Ellos son Seven Un grupo de superhéroes que se han salido de control Tienes el Instagram de ellas para una tarea Pero no le importa eso ¿Están locos estos pendejos o qué? Te necesitamos Está bien Ayúdanos Pero empecemos primero ¡Ven a mí! Y Qué muero, güey Qué muero No ligan ¡Soy cabrón! Y están, cabrones The Seven Este hijo de su pinche madre Tiene súper fuerza Vuela Tiene rayos de azul en los pinches ojos, güey Se ve así como muy pinche buen pedo, güey Pero no es un hijo de su pinche madre Este culero, güey, corre como pinche speedy Y cuando sale como pinche perro Como cuando te estás cagando y tienes que llegar rápido No mames, hasta se chingó la vieja de un amigo, cabrón No mames, iba corriendo y la descagó, cabrón De la pinche atropellamiento que le hizo Este pendejo No tengo ni puta edad de case Pero esta es como la pinche mujer maravilla Cago todo pinche de mamada, güey Y acá está este güey que tiene así Su pinche jeta que ustedes no se la están viendo Porque, oh, invisible Sí, es el pinche traslúcido Que tiene piel de diamante y piel indestructible Y además se transparenta Y ese pendejo El que habla con los pinches peces Ese güey sí me caga a los huevos Para que veas Es de los pinches peorcitos La pinche Starlight Esta de que lanzan lucecitas Esa sí está sabrosa No sé si madrarla o besarla Pero esos son The Seven Y yo soy parte de The Boys Es hora de romper madres de superhéroes Estos güey pueden estar en cualquier lugar El pedo es encontrarlos Detenerlos Y darles su pinche lección ¿Qué pedo? ¿Qué pinche desmadre pasó aquí? Mira qué pinche descagadero que hicieron, güey No mames Ten minutos hace Te vas a ir de ese lado Y buscas por cualquier cosa Que conecte esto a Huey En cualquier conexión a Huey Y tú, por ahí Buscas cualquier información con Huey Este es Huey Campbell Tenemos que buscar a este culero Este güey Este güey Búsquenlo 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 Este es parte del pinche equipo Para romperle su madre a los superhéroes Oh, right, 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 right So the car Crashed through the window Impact from the car here Broom into the wall there That can only mean One thing The invisible talk Security, buddy Right Security for this Mames Rápido No estoy entendiendo ni puta madre Pero se ve que aquí hay unos superhéroes Yo nada más quiero romper sus madres a superhéroes Con que encuentre unos güeyes le rompe su madre ya con eso A huevo No entendí tampoco Pero vamos a ver Alguien bésame Para romper el hielo Alguna mujer que quiera besarme Tengo cuatro dígitos Cuatro dígitos Cuatro dígitos Cuatro dígitos Bien, chicos, tenemos que entrar en la cabeza de Bryman Take a look Around his desk Around his work area But we have to find a cuatro dígitos number Let's go, mates Let's go Cuatro dígitos Tenemos que buscar una clave Cuatro dígitos ¡Muévete! ¡Eso! Todo tengo que hacerlo yo Rápido, chinga Huevo, huevo Buena, güera, buena Huevo Oh, mames Huevo bien sabroso ¡Fuck! ¡He was joking! ¡You heard it! ¡He said he was a suit! ¡He was joking! ¡Suckering, amazing! ¡Shit! ¡He was a suit! ¡He was a suit! ¡He was a suit! ¡He was a suit! ¡And the rest of you! You're all a suit, aren't you? ¡Especial to you! I mean, I am you, sir With your superhenio costume I'm part of the boys, man ¡No te pongas un pinche necio, pinche moreno! Porque yo vengo de lugares peores que tú, cabrón ¡One, two, one, 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 two, ¡Suscríbete al canal!